Tania Rincón es una de las presentadoras más famosas de los últimos tiempos, y no es para menos, pues desde que comenzó su carrera en la pantalla chica supo consolidarse como una de las favoritas del público y de los productores de TV Azteca. En esta ocasión, Tania Rincón confesó uno de sus secretos más íntimos mientras se encontraba jugando en una dinámica durante el programa en vivo. El equipo de las mujeres estaba conformado por Vanessa Claudio, Crystal Silva, Annette Kuburu, y Tania Rincón, mientras que en el de los hombres estaban Pato Borghetti, Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares y Brandon Peniche. La primera ronda fue para los hombres quienes tenían que confesar quién le había emprendido el boiler a alguien, y no se metió a bañar. El primero en confesar fue Brandon Peniche y dijo que él en alguna ocasión fue a la casa de una chica y que al final de todo ya no quiso estar con ella. Luego llegó el turno de las mujeres quienes tenían que confesar si alguna vez se quedaron dormidas cuando tenían sexo con alguien. Vanessa Claudio se animó primero y dijo que ella se hacía la dormida, mientras que Tania Rincón se destapó y aseguró que ella aplica la de cuando acabes, me cobijas. Más adelante también reveló que una vez tuvo relaciones con su esposo en un elevador del edificio en el que vivían. ¿Qué opinas de esta revelación? Con información de Venga la Alegría anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments